Francisco de Aguirre, gran conquistador del reino de Chile, uno de los más grandes personajes de la historia de nuestro país. ¿Te gustaría conocerlo? Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. El Viejo de Historia En Italia, enfrentando el saqueo de Roma en 1527, logró el reconocimiento del papa Clemente VII por haber defendido de los desmanes de los soldados a un monasterio de monjas. Tal acción le valió una dispensa papal para contar matrimonio con su prima hermana María de Torres, con la que tuvo cinco hijos. Se supone que además había tenido más de 50 hijos naturales. Hay otras fuentes que dicen que fueron 100 hijos naturales con indígenas en Chile. Llegó a América en 1537 y en 1538 ayudó a Gonzalo Pizarro a la lucha contra los indígenas de Cochabamba. Asumió el gobierno de Charca durante un año y medio. Posteriormente se unió a la expedición de Valdivia que esperó en Atacama desde marzo de 1540. El 7 de marzo de 1541 es alcalde ordinario del primer cabildo de Santiago. Fue regidor en 1542, 44, 46 y 47. En 1546 cuando Valdivia emprendió la exploración del Bío Bío asumió de gobernador militar de Santiago. El 1 de febrero de 1549 es nombrado capitán de guerra por el cabildo por el posible ataque de indígenas sublevados de los valles de Copiapuico, Quimbo, lo más probable de Aguitas. En 1551 Pedro de Valdivia le encargó tomar posesión del territorio casandino de Tucumán, donde ya había fundado la ciudad del Barco. Para asegurar tal anexión Valdivia le nombró teniente general de las regiones de la Serena y Tucumán con el derecho de poblar villas y ciudades independiente de la autoridad de su teniente general en Chile, Francisco de Villagra. En otras palabras habían dos tenientes generales. Luego en 1553 cuando fallece Valdivia en la batalla de Tucapel, se le pidió la independencia de la zona de Tucumán y la Serena y su designación como gobernador. La muerte de Valdivia fue la ocasión para concretar estas aspiraciones. El 17 de marzo de 1554 se hizo reconocer como gobernador de Santiago del Estero y después de la Serena, basándose para ello en el testamento dejado de Valdivia. Pero esto le fue imposible porque Jerónimo de Alderete era el sucesor de Pedro de Valdivia. Cuando en 1557 el nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza llega a la Serena, fue recibido por Aguirre, que le manifestó su lealtad y lo hospedó en su casa. Sin embargo, dos días después, Hurtado de Mendoza lo mete preso junto con Francisco Villagra por desestabilización del reino. En 1563 el rey lo nombrará como gobernador de Tucumán, dos meses después que aquella provincia sea separada de Chile. A comienzo de 1566 la sublevación de un grupo de soldados dirigido por Jerónimo de Holguín terminó con un nuevo episodio de prisión para Aguirre, quien fue enviado en grilleta a Charcas y condenados por la Inquisición. En 1568 justificó la prisión de más de dos años y Aguirre fue libre. Una vez liberado de su encarcelamiento, Francisco de Aguirre resolvió volver a Tucumán. La conducta de Aguirre en Tucumán, caracterizada por el recelo hacia sus adversarios que continuaron acosándolo, lo llevó a penosos excesos que fueron conocidos por la Inquisición nuevamente. En 1576 Francisco de Aguirre inició un viaje de regreso a la Serena y Rodrigo de Quiroga, quien había sido lugarteniente suyo en los comienzos de la conquista, ahora era el gobernador, lo recibió y acogió amablemente. Para superar los problemas económicos derivados de la prolongada prisión, en 1576 se le hizo merced del Valle de Copiapó, donde murió en 1581. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.